Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido estar como soy. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido estar como soy. Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el desastreo y desagasto, y vete la vida y disfruta. Pásame la junta, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el desastreo y desagasto, y vete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, 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 feo. Tell me you're better off alone. Tell me you're better off alone. Tell me you're better off alone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!